¡Ajá! 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 Unas grandas amarte, un tres para pedirme... ...es que lo acepten, espiram, voy a orinar. Hoy va con tu muerte... ...santo te venimos a cantar. Aladín, bomba, zanjudas, zanjudas No se ponen de acuerdo Muy buenas noches Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes Se llama la flor de Capobo Freno Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes Vamos a conversar con los temas clásicos para todos ustedes